Amor a Dios No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Será la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su vida Verás que pronto volveré Y me quedaré Por esa paz que siempre Que siempre tu me das Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol No sufras más No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Si me dices Si me dices que tu amor me esperará Será la luz que mi sendero Será la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Y volveré Como un ave que retorna a su vida Y volveré Verás que mi sendero Verás que pronto volveré Y volveré Y volveré Por esa paz que siempre Que siempre tu me das Que siempre tu me das No sufras más No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Será la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Y volveré Como un ave que retorna a su vida Verás que pronto volveré Y me quedaré Por esa paz que tu me das ¡Ka se me da! ¡Ka se me da! ¡Ka se me da! ¡Ka se me da! Gracias.